a todos nos gusta el fútbol es algo un deporte muy bonito muy hermoso que mi historia fue desde la niñez fue que mi ídolo siempre fue mi padre el verlo a él jugar desde chiquito fue lo que me fue dando esa motivación de seguir sus pasos luego él se convierte en entrenador profesional lo que me ayuda un poco más a mí en mi juventud y bueno pues algo que en mi carrera siempre tuve tropiezos siempre tuve estos obstáculos y todo fue donde se me dio por un momento muy muy bueno donde pasé por cimarrones se me abrieron muchas puertas tuve la oportunidad de jugar ascenso mx muy joven y eso fue lo que me abrió la puerta de jugar en primera edición con rayados la verdad que es algo bonito a veces a mí me dicen que es algo difícil pero pues yo yo entreno también con compañeros top funes mori nico sánchez tengo competencia enorme que ellos me han enseñado a base que vas entrenando le aprendes muchas cosas y creo que eso es muy importante en alguien él la diferencia pues creo que pues algo es la inteligencia ya ya te encuentras con jugadores muy inteligentes la verdad que son se la pueden llevar en todo el partido callados pero tienen una y no te la perdonan en el ascenso tal vez te pueden perdonar varias ocasiones pero acá ya en primera edición no desde mi llegada el trato que me hicieron stefan josemaría césar nico los ves y le aprendes dentro y fuera de la cancha de todo como te tratan como como llegan a entrenar que tantas horas llegan que tanto se cuidan como van al gimnasio todo lo que hacen afuera de la cancha todo eso le tienes que aprender ya cuando llegas a la cancha ya llegas con más herramientas ya bueno lo otro creo que en lo de la cancha cualquiera puede ser talentoso pero la disciplina que ellos ponen es lo que le vas aprendiendo el mantenerse tantos años en ese en ese ritmo en ese escalón es muy importante es lo que nos puede pasar a nosotros los jóvenes tal vez pensamos que ya llegamos a primera edición y a lo mejor el segundo año ya no le ponemos disciplina no le ponemos trabajo y todo se puede ir hacia abajo tengo partidos muy muy bonitos muy fuertes pero un partido fue de la temporada pasada contra chivas en el largo pero en el largo fue un partido la verdad que de todo me salió bien la verdad despeje quite todas las balones gané todos los duelos por arriba por abajo fue ese partido que dices que sueñas y más contra el rival que enfrentaste es el estadio toda la historia que tiene el club la verdad que un partido que nunca lo voy a olvidar